El eco de las montañas retumba la ciudad. La magia, el color y tradición vienen tomando forma para ofrecerle lo mejor. Surcado por vientos de los Andes milenarios, descubrirá la música, el encanto y la alegría junto a la belleza huamanguina. Jamás olvidará esta experiencia, porque será cautivo de la mística del carnaval ayacuchano. Del 2 al 6 de marzo, la fiesta más grande de Ayacucho espera al mundo. Para disfrutar el color, la edición del carnaval ayacuchano 2019, patrimonio cultural de la nación. Descúbrelo, ven con nosotros. Huamanga querida, hagamos historia.